El primero de año estuve en Montevideo y fui a verlo. Llegué hasta la casa porque quería probarme los tocados. Y realmente vale la pena, vale la pena, vale la pena. Es un artesanito. ¿Es el mismo traje que vas a usar luego en el carnaval en Cerro Largo? Bueno, podemos hacer algún cambio, lo hablé con él, para hacer algún cambio medio rápido en plumas, por lo menos retocarlo en plumas de los espaldares y el tocar. Para salir un poco de lo que es el tema de Montevideo. Exacto, porque yo voy a desfilar ahí como en una ala que es la contaminación. Y en Cerro Largo, yo soy figura bailando en calle. Soy de calle en Cerro Largo. O sea, ya no hay un tema, sino que hay un bailarín. Exactamente, exactamente. Con un destaque también, pero en piso, como le dicen ellos. Que uno está más en contacto con la gente. Es mucho más lindo. Para el carnavalero es así. Sí, pero estar destacado en una carroza en Montevideo también es lindo. Imagínese pasar por 18 de julio y ser un destaque principal de la escuela. No es poca cosa. ¿Sabés en qué lugar salen? No, todavía no, pero se lo voy a comunicar a usted para que tenga, Fabricio. Felicidades, Cono. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!